Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Cara, es que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Oye, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subiste La falta que hice por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti, chica, ven Ve, ya que huele a la pared, siempre capé Ven conmigo, te atreves, quiero saber Si te mueves como baila Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, guau, guau, activado, guau, guau Tú me conoces y te arrebatado, guau, guau Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Me dice yo en el old star, bye QO baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh, wow Oh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh, yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Okay Dalex Me dicen yo en el hotel, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Dónde estás que voy a buscarte Da nomás pa' nomás chingarte Desde los tiempos de Plan B Dulce como Candy Tiene un par de rumba y perejas teña del chanty Si son los melones, ahora subió de ranking Vení un noviecito ahí, pero lo dejo en parking Ella no es celebridad y tiene fanática Le tiran el DM con cuentas verificas Pero conmigo es que siente la química Si te busco, baby Dime cuál es el plan Yeah Oh, oh Ya te la base W Dalex Quisiera llevarte A un lugar aparte Baby, que mucho disfruto Cuando nos rozamos los dos Dejame besarte Tu cuerpo es un arte Lo más que me gusta es ver